Mi nombre es Lorna García y padezco de hidradenitis supurativa. Hidradenitis es una condición autoinflamatoria donde te salen al principio nódulos inflamados en las áreas en que tienes pliegues. Luego de los nódulos te salen abscesos, te salen lo que antes conocíamos como golondrinos o nacidos. Te salen los abscesos cuando se abren, supuran, son dolorosos y también a veces se pueden conectar un absceso con el otro y por lo tanto crean como un túnel o una fístula. Me afecta en todo en el diario vivir cuando tengo un absceso es muy doloroso, afecta mi trabajo, las citas médicas, afecta cuando tengo un brote y no puedo ir a trabajar. Yo constantemente en mi etapa, yo soy etapa 2 y etapa 3 y constantemente estoy supurando, la ropa se mancha, huele mal, hay más gastos en ropa, hay más gastos en los procesos para poderme cuidar, las gasas para poderme cuidar, las gasas que tengo que utilizar, la ropa por la misma de estar todo el tiempo húmeda se daña más fácilmente, te cohibes, te deprimes. Cuando tienes un absceso que está a punto de reventar, el dolor es indescriptible. No te atreves a, por ejemplo, la mía está en el área de los brazos, ya es difícil utilizar camisillas que antes yo usaba y vivo en el trópico, así que siempre usaba camisillas. El tipo de tela, ahora tengo que pensar en la ropa que me voy a poner, tengo que pensar primero en mis brazos que en lo que me gusta a mí. En mi trabajo, pues es difícil porque aquí solamente tienes 10, 12 días de enfermedad, así que el tú coordinar cómo utilizar esos días y no ser penalizado, el coordinar tus citas y el coordinar cuando tienes un brote, el tiempo que vas a necesitar o cómo ir a trabajar. He sabido ir a trabajar con un absceso a punto de reventar y estar llorando todo el día en el trabajo. He sabido ir a trabajar y que el absceso se reviente y cuando tú menos te lo esperas y se te mancha la ropa y te tienes que ir a cambiar. Te sientes fea, tú no te sientes atractiva, tú te sientes que hueles mal y la familia pues me apoya, pero es difícil cuando me abren un acceso y mi hijo de 15 años tiene que estarme curando, cuando mi pareja tiene que estarme curando, cuando tú no te sientes bien y estás con un dolor que no quieres saber de nadie. Es difícil, afecta tu vida en familia, no puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, ahora tengo que tener más cuidado porque mis heridas son abiertas, mis heridas no cierran, en etapa 3 no cierran porque tengo fístulas. Me encanta la playa, vivo en el Caribe y me encanta la playa, así que ahora tengo que tener cuidado al ir a la playa. Tengo que tener cuidado, por ejemplo, cuando tengo un acceso no puedo tener ropa, no puedo lavar ropa igual. A la hora de bañarme tengo que tener mucho cuidado al bañarme y restregarme. No puedo utilizar esponjas, ya no puedo. A mí me encantaba mucho hacer turismo interno y hacer rappelling y hacer el kayakear todo el tiempo. Pues el movimiento de estar todo el tiempo con los remos y demás, pues no, eso me cohibe. Me cohibe ir a una piscina o unos chorritos con mi hijo o con mis sobrinos, porque no sé en el estado en que esté esa agua y me preocupa coger una infección. Hay actividades cotidianas y hay actividades que dependiendo de si estás con un brote bien activo, desde que tengo que estar en casa, porque tienes un brote y te duele todo el cuerpo, te duele mucho la hidradenitis, te da un poco de fiebre y no puedes hacer nada, ni desde trabajar a casi moverte. Tú haces todo tu diario vivir, haces toda tu vida pensando en que si estiro la mano mal, si estiro el brazo mal, si me muevo de cierta forma o si hace demasiado calor o dónde me voy a curar, dónde me voy a cambiar la ropa. La hidradenitis cambia tu vida y eso soy yo que todavía puedo trabajar, que todavía puedo moverme, que aunque soy estapa 3 no está en todas las áreas de mi cuerpo. Hay personas que están en cama, hay personas que no se pueden mover, hay personas que su movilidad se ha visto comprometida y ya no pueden cargar a sus hijos, no pueden estirar los brazos para cargar a sus hijos. En mi caso la movilidad se ha ido comprometiendo, pero todavía es poco, pero va a llegar un momento en que puede ser discapacitante. Necesitamos muchas cosas, pero de las más importantes es conocimiento médico. Es muy difícil tú, en mi caso cuando a mí me diagnosticaron la condición, ya yo era etapa 2 o etapa 3. Si yo hubiese sido diagnosticada en etapa 1, mi condición no estaría tan avanzada, no tendría fístulas, no tendría drenaje, no tendría que estarme vendando todo el tiempo. Así que necesitamos conocimiento médico, que los médicos se enteren de nuestra condición y aprendan a tratarla y tengan empatía con nosotros, que no sepan que no es una enfermedad venérea, que no es culpa del paciente, que la enfermedad no es una infección que se cura con dos semanas de antibiótico, que no es culpa del paciente porque está gordo o porque está muy flaco o porque fuma. Es una condición autoinflamatoria, autoinmune, no es algo que nosotros provocamos. Se necesita ayuda con los planes médicos a costear el tratamiento. Los pacientes que tienen la reforma no se les provee el único tratamiento aprobado para nosotros por el FDA y hasta ahora, que es el UMira. Se aprueba para otro tipo de condiciones, inclusive de la piel, pero los pacientes de hidradenitis no contamos en reforma con la aprobación de los medicamentos. A un paciente de hidradenitis puede estar, como en mi caso, utilizando una terapia de antibióticos por más de un año y cuando tú vas al plan médico, al tener que estar todo el tiempo llevando justificaciones que te lo peleen, que no te lo aprueben, nos hace daño. Se necesita mucho conocimiento, mucha empatía, se necesita tratamiento psicológico, la hidradenitis impacta grandemente tu vida, impacta tu autoestima. Han habido suicidios de personas porque el dolor es tan grande. Necesitamos especialistas de manejo del dolor, terapias de manejo del dolor, que nos evalúen para podernos incluir en las enfermedades tratadas por la licencia de cannabis. Necesitamos acomodos razonables. Hay días en que un paciente de hidradenitis no puede ir a trabajar, no puede levantarse de la cama, que tú no quieres estar despierto porque el dolor es tan grande que tú quisieras poder dormir y no sentirlo. En lo que ese acceso abre. A los pacientes que no están solos, somos muchos aunque no lo sepamos, tenemos un grupo de apoyo que hemos creado en Facebook, nos pueden buscar, se llama Hidradenitis Supurativa Puerto Rico, Golondrinos. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde también compartimos y tratamos de apoyarnos unos a los otros y nos ayudamos a obtener citas, a compartir nuestra experiencia y pasar este dolor juntos, apoyarnos en las buenas y en las malas y estar todos unidos. Es difícil, es doloroso. Sé que no soy la peor que está, sé que hay gente que está peor que yo. Y lo que les puedo decir es que somos guerreros, que aunque no merezcamos esta condición, tenemos que seguir hacia adelante. ¡Suscríbete al canal!